Al actualizar a Windows 10 en un equipo que ya tiene instalado Windows 7 o Windows 8.1, la versión anterior se almacena en una carpeta llamada Windows LR. Mientras que esta ocupa espacio hasta alrededor de 30 GB, también significa que podemos restaurar la versión a través de Windows 10 en sí. Antes de nada recuerda que volver a tu versión anterior te va a forzar a perder todas las aplicaciones instaladas. Que después tendrás que reinstalar de forma manual cuando vuelvas a tener Windows 7 o Windows 8 funcionando en tu ordenador. Los archivos personales, sí que se mantienen perfectamente a salvo en el ordenador, aunque te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tus archivos antes de iniciar el proceso. Ahora para volver a tu sistema anterior hacemos lo siguiente. Entramos en configuración. Actualización y seguridad. Entramos en recuperación. Como podéis ver a mi, me aparece volver a Windows 7, que es el sistema que tenía anteriormente. Si tu tenías Windows 8.1, pues ese es el que te aparecerá. Damos en introducción. Aquí, nos preguntará el motivo por el cual retrocedemos. Es obligatorio marcar una de las preguntas. Damos en siguiente. Aquí, leemos esta advertencia y damos en siguiente. Aquí, nos advierte que debemos recordar la contraseña de inicio de sesión o lo contrario no podremos iniciar sesión en Windows 8.1. Damos en siguiente. Por último, damos en volver a Windows 8.1. Y comenzará el proceso de restauración. Bueno amigos, como veis es fácil regresar a nuestro sistema anterior, bien sea Windows 7 o Windows 8.1. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete a Tabor Radio, regálame un like, comparte este vídeo y recibe más notificaciones de tutoriales, noticias, biografías, documentales y crónicas de Colombia y el mundo.